Riqui Riquiti Riqui Riquita Se fue la morena ¡Qué barbaridad! Te traemos gaitas Hermosas parrandas Porque en Venezuela Todo el mundo canta Te traemos gaitas Hermosas parrandas Porque en Venezuela Todo, todo el mundo canta, mamá Riqui Riquiti Riqui Riquita Se fue la morena No sé dónde está Riqui Riquiti Riqui Riquita Se fue la morena ¡Qué barbaridad! Riqui Riquita Se marchó de pronto Sin explicación Armó la maleta Se fue en el avión Se marchó de pronto Mi negra Sin explicación Armó la maleta Se fue en el avión Riqui, riquiti, riqui, riquita, se fue la morena, no sé dónde está. Riqui, riquiti, riqui, riquita, se fue la morena, qué barbaridad. Riqui, riquiti, riqui, riquita, se fue la morena, no sé dónde está. Riqui, riquiti, riqui, riquita, se fue la morena, qué barbaridad. Y esta es de Freddy Solano y la leyenda. Riqui, riquiti, riqui, riquita, se fue la morena, no sé dónde está. Riqui, riquiti, riqui, riquita, se fue la morena, qué barbaridad. ¡Sabroso! Mientras tanto yo sigo ilusionado, que cuando despierte la encuentre a mi lado. Mientras tanto yo sigo ilusionado, que cuando despierte le grita, este es a mi lado. Riqui, riquiti, riqui, riquita, se fue la morena, no sé dónde está. Riqui, riquiti, riqui, riquita, se fue la morena, qué barbaridad. Riqui, riquita, se fue la máscara. 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 Gracias.